Bueno, ¿y tú qué? ¿No jugabas tú de delantero? Yo me quedo que tú jugabas delantero, no de lateral. ¿Qué va? ¿De lateral como tu padre? Claro. Pero tú tienes mucha calidad. Ahí vamos. ¿Y te gusta llegar arriba, ponerlo, marcar? Llegar arriba y asistir, pero después para bajar, para defender, no. Los de calidad nos cuesta el trabajo volver para atrás. Nos gusta tirar para adelante, pero para atrás. Vamos a echarle un poquillo de colorado. Y ahora un poquito de verde. A la hora. 15 minutos al forno y listo. Tienes que ser consciente que hay muchos niños que tienen el mismo sueño que tú. Tener esa mijita de suerte, pero sobre todo ser sacrificado. Vamos a meter un caño. ¿Qué te creías? Que no había cogido una raqueta en mi vida, ¿no? No, ¿y tú qué te dijo ganar? Si te la metió ahí, Aitor. No te vayas a enfadar, ¿eh? Te he ganado bien. Enseñarle tus mejores armas al eterno rival puede ser poco inteligente. O puede ser lo más inteligente que hayas hecho en tu vida. Piénsalo. 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 ... ...